Desorientada, con golpes en la cara y el cuerpo, permanecía una mujer de aproximadamente 40 años en un barrio de Managua. La fórmula presuntamente fue violada por un sujeto identificado como Cristóbal Chacón, quien para lograr su cometido le propinó un golpe en la cabeza. Yo no quise nada con él, entonces él vino y me agarró y me agarró de aquí. Primero le estrangularon contra la pared y ella parece que le decía algo al hombre, que el hombre le decía ¿Por qué me decías así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué me decías así? Y la golpeaba y la golpeaba. Al relato de la joven se sumó una fuerte alteración al orden público, escuchada por vecinos y la presencia sospechosa de una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar. A 10 para las 6, cuando ya estaba aclarando, fue que nos fuimos a asomar y había mucha sangre, el pantalón de la mujer y unas sandalias, una chinela, pues no sabemos si fue que la raptaron o la golpearon y era alguien conocido, pues no sabemos. Y pues por eso nosotros lo reportamos, pues porque es bastante alarmante que haya ese tipo de eventos en nuestra comunidad. Luego de eso, escuchamos que vino una camioneta y luego la camioneta no supimos más. Será a través de un estudio realizado por Medicina Legal que se demuestre si hubo o no tal abuso. Chacón fue puesto bajo arresto y tendrá que responder por estas acusaciones en la estación 6 de la policía. Con imágenes de Miguel Lanús en Crónica TN8, Bismarck Lugo.